El festival Sete Sois Sete Lugas desembarcó en Tanger acogido por el Colegio Español Ramón y Cajal. La cita de entrada libre ha sido presentada por el director del colegio, Francisco José Medina, y por el presidente del festival musical, Marco Abondanza. Inauguró el festival el grupo italiano Sosio Banda de Puglia, que pusieron en escena un espectáculo de danzas y sonidos que salen de los instrumentos de Francisco Sosio y su banda, en un repertorio que toca tanto poemas propios como temas de tradición de la región de la que es originario el grupo. El Colegio Ramón y Cajal está muy contento de poder acoger este año 2013 la sede del festival de Sete Soles y Sete Lunas. Tenemos la costumbre de colaborar con asociaciones, con festivales, con actividades que tienen que ver con nosotros y con lo que nosotros hacemos también aquí en el país, en Marruecos. Somos un colegio español, de los que forman parte del sistema de colegios españoles en el extranjero, y la sala de teatro y las instalaciones del colegio que tenemos la ponemos a disposición en muchas ocasiones de actividades como esta, que son actividades y muestra de una intención de diálogo, de conocimiento mutuo y de interculturalidad entre los pueblos. El Festival de Sete Soles y Sete Lunas no es más que eso, una intención de acercar a los pueblos a través de la música popular, música popular de cada uno de ellos, que se escucha y se vive en los demás. En este caso son tres días de actuaciones, de actividades, de grupos portugueses, españoles y también grupos de mezcla, música árabe y andalusí, flamenco, en fin, muy contentos de poder ser durante los días 3, 4 y 5 de julio la sede de este festival. El Festival Musical continuará entre el 3 y el 5 de julio, inundando el salón de actos de dicha institución con músicas del Mediterráneo. Música 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 Música